Un soldado a casa regresó y un niño enfermo se curó y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia, aleluya Aleluya, 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 aleluya Un ateo que consiguió creer, un hambriento y tiene de comer y donaron a una iglesia una fortuna Que la guerra pronto se acabará Que en el mundo al fin reinará la paz y que no habrá miseria alguna, aleluya Porque en esta vida reina el amor y no gobierna la corrupción Sino lo bueno y lo mejor del alma pura Porque Dios nos proteja de un mal final Porque un día podamos escarretar Porque acaben con tanta furia Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Y en algún lugar alguien hoy nació Y un sueño hoy se concedió Y ya pasó el eclipse de la luna Porque esta oración sea la verdad Y que todo sea felicidad Y que pare la locura Aleluya 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 ¡Dime!